El mapa esogárico de la jornada de hoy muestra las bajas presiones todavía al sur de la península y a un anticiclón aproximándose por el oeste. Por eso para la jornada del jueves esperamos riesgo de precipitaciones en el estrecho y en la zona suroeste peninsular. Sin embargo, en el resto, los cielos estarán poco nubosos o despejados. Las temperaturas podrían descender ligeramente en el centro y el sur, pero ascenderán al norte, alcanzando incluso los 22 grados de máxima. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!